Estamos con un grupo que repetimos ya hace ya dos años y bueno tenemos bastante esperanza ya que son zonas nuevas y todo eso. Lunes 6 de junio, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Nuevo Terreno, Nuevos Retos. Una serie que se define como caza en situaciones extremas, donde se busca algo más que abatir un trofé. En esta ocasión, las nevadas cumbres de las montañas turcas serán el escenario de tres vías debatidas a los grandes jabalíes de la zona. Nuevas aventuras de los John Wild Hunters para compartir sensaciones únicas. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Saludos cerca y no falla. Todo puede ser. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!